Buenos días, como anunciamos antes del corte comercial, hoy en estudio nos acompaña Indira Urbaneja, analista político. Bienvenida. Un gusto estar contigo. El Consejo Nacional Electoral va a celebrar este domingo un simulacro electoral. ¿Cuál es la importancia de este proceso? Es vital porque además pone a prueba el proceso, pone a prueba lo que es el circuito, el funcionamiento, de cómo es realmente o de lo que deberíamos de ver el día de la elección. Es importante para los ciudadanos. Muchas veces no se les da importancia el tema del simulacro, pero los ciudadanos tendrían ahí la posibilidad de familiarizarse con la máquina, familiarizarse con el proceso, los que están involucrados en el proceso como tal, partidos, testigos, todo lo que tiene que ver con el equipo que funciona ese día en el tema electoral, deben de asistir y es importante que acudan al tema del simulacro. Porque allí, si hay fallas, las vemos. Y si no hay fallas, bueno, entonces ya vamos más confiados al proceso. El Consejo Nacional Electoral publicó en Gacete Electoral el 20 de junio una normativa que establece que los testigos de mesa deban prestar su servicio en el centro donde sufragan. ¿Cuál es su opinión sobre esta medida? El lente electoral es autónomo para determinar los reglamentos para cada elección incluso. O sea, esto no es que es algo que está fuera de la ley o que no es costumbre o que es primera vez que se hace. Sí, pero eso no quiere decir que está fuera de la ley. Por otro lado, a mí hasta me parece lógico, porque hasta por un tema de facilidad y de comodidad, si yo soy testigo en una mesa, en un centro, bueno, voto allí mismo, sufrago allí mismo y allí mismo me quedo a ejercer mi función de testigo. Yo no entiendo cuál es el escándalo que se ha hecho con el tema realmente. A mí me parece algo consciente, algo positivo, algo que además más bien ayuda a articular, porque también se supone que yo soy testigo en un centro. Si yo voto allí es porque por lo general yo hago vida allí. Si yo voto en ese centro es porque vivo cercano al centro. Si yo voto en ese centro, entonces qué más que ser testigo que de repente hasta conozco a la comunidad. Yo lo veo hasta positivo, porque me permite a mí como testigo que voto allí interrelacionarme con los de seguro, los que son mis vecinos y quienes viven a mi alrededor. No creo que sea algo que deban de estar denunciando. No creo que sea algo para colocar una alerta roja y decir que esto es parte de un plan de fraude o algo negativo en su proceso electoral. Por el contrario, lo considero positivo y creo que es además sensato y coherente. ¿Cómo evalúa el desarrollo y seguimiento del cronograma electoral hasta este momento? Mira, con sus trabas y no trabas. El proceso no es perfecto, no ha ido en todos los topes que de repente tú quisieras decir wow, es que tenemos un reloj suizo dentro de. Entiendo incluso que ayer todavía faltaba imprimir los tarjetones con los que se va a hacer la feria electoral que debería arrancar creo que el día de hoy o el día de viernes, algo así, para empezar a enseñar a la gente a votar y a familiarizarlo con lo que van a ver en la máquina. Pero aún así, los venezolanos, los que queremos paz, los que queremos tranquilidad, los que queremos que el 28 de julio sea una fecha para mejorar el país y no para ir hacia atrás. Debemos entender que mientras que no se susciten cosas que tú digas bueno, wow, esto sí de verdad que tranca el proceso tenemos que seguir apostando por la vía electoral y tenemos que seguir apostando que aunque hayan algunos retrasos o a que todas las cosas no vayan en perfecta comunión, tiene que haber elección el 28 y tenemos que ir a votar. Precisamente este viernes comienza la acreditación de los testigos de mesa y también la formación, la capacitación de el resto de integrantes de los centros de votación. ¿Cuál es la importancia de este proceso? Eso es vital. Mira, un miembro de mesa que no conozca los deberes, los derechos, tanto de ellos como de quienes participan, incluyendo al electorado. ¿Cómo puede ejercer realmente la función? ¿Cómo puede ser veedor? Porque al final tenemos que recordar que quien está trabajando en una mesa es el principal garante del proceso electoral. El que está allí, el testigo, el presidente de mesa, los miembros de mesa, ellos son el primer escalón para garantizar que la voluntad del pueblo se respete. Entonces tienen que estar formados, tienen que tener por lo menos un conocimiento mínimo de la ley electoral, de lo que se puede hacer en un proceso electoral o no, qué es un abuso y qué no es un abuso, porque entonces si no estás documentado, cuando alguno de los actores políticos quiera sobrepasar la ley, ¿cómo lo detienes si no conoces el proceso? Entonces tienen que ir también a su proceso de formación, eso es vital. Se calcula que se necesita más de un millón y medio de personas para la estructura electoral del resguardo del voto. ¿Considera usted que las organizaciones políticas que participan en el proceso tienen esa estructura? Mira, exceptuando el PSU, yo dificulto que el resto lo tenga. Y es un tema técnico-matemático, no es un tema de hacer apología o preferencia a algún partido en particular. Por mucho tiempo, sectores de, digamos, de oposición han ido disminuyendo su capacidad de articulación política y articulación partidista. Entonces, claro, el PSU, que es una maquinaria que se mantiene en constante desarrollo, en constante alimentación, claro, ahí podríamos entrar en otros temas. Tú podrías decir, bueno, pero es que el PSU tiene muchas más herramientas. Bueno, pero la pregunta en realidad es si hay o no capacidad. Y yo creo que fuera del PSU, los otros partidos están comprometidos. Por eso es que era muy importante la unidad opositora, porque bajo la unidad real, no la unidad ficticia ni impuesta, una unidad real de los factores opositores, podían entonces garantizar su estructura de trabajo electoral. Y eso, obviamente, si tú no tienes testigos, si tú no tienes toda la plantilla llena, si tú no tienes toda la estructura, el cuidado del voto, entonces realmente, ¿cómo tú puedes decir el 28 de julio si hubo fraude o no hubo fraude? Recientemente se firmó en el Consejo Nacional Electoral un acuerdo preelectoral. ¿Cuál es la importancia de este acuerdo y qué contemplaba? Mira, técnicamente no se necesitaría ningún acuerdo, porque técnicamente todos los actores tenemos que simplemente respetar la voluntad y actuar en paz y reconocer y respetar los resultados. Eso está en la Constitución, está en nuestras leyes, está incluso en el acuerdo de Barbados que se firmó. Pero el acuerdo se hace importante porque no estamos en un ambiente político normal. Sabemos que venimos de una conflictividad política importante. Al presidente Nicolás Maduro lo han intentado incluso asesinar. Entonces, normalmente, hasta hoy, desde el 2014 al 2024, no ha habido una sinergia entre la oposición y el chavismo. Y eso justifica la necesidad del acuerdo. Porque si ellos no han sabido entender, si hemos visto episodios de violencia en el país, sobre todo previos o posteriores a eventos electorales, el acuerdo lo que hace es ratificar el compromiso con la paz, con el respetar los resultados y con lo que viene después del 28. Porque, claro, todos estamos preocupados por el 28. ¿Quién va a ganar? Pero la verdad, si somos buenos ciudadanos, tenemos que preocuparnos qué va a ocurrir el 29. ¿Cómo hacemos que este país gane, quien gane el 28, camine hacia adelante, camine hacia la paz, camine hacia el encuentro, hacia la reconciliación? Por eso el acuerdo es importante. El acuerdo es simbólico. Porque lo que te digo, ya eso está establecido en nuestro cuerpo legal, en nuestra estructura legal. Pero como simbología es importante y determinante. Lamento que no haya sido firmado por todos los actores. Hay uno de los candidatos presidenciales de oposición que ha insistido mucho en debatir con el presidente y candidato a la reelección, Nicolás Maduro. Pero pareciera que en Venezuela no hay mucha cultura del debate. ¿En su opinión a qué se debe esto? Mira, es lamentable. Porque es parte de la evolución. Venezuela todavía, la democracia venezolana es muy joven. Todavía es muy adolescente, diría yo. Y parte cuando tú ves unas democracias que tienen mucho más tiempo y son mucho más consolidadas, como en Estados Unidos, tú te das cuenta que el debate presidencial, por ejemplo, en Estados Unidos, es casi que determinante un debate presidencial en Estados Unidos te puede llevar a la Casa Blanca o trancar el camino a la Casa Blanca. Yo creo que deberíamos de adoptarlo aquí, no por un tema de imitación, sino porque es sano. ¿Qué es sano? Es sano frente a la pantalla del televisor, frente a los medios, frente a las redes, mostrarle al país qué piensan los diversos candidatos sobre un tema. Bueno, yo estoy indecisa, no sé por quién votar, pero de repente en el debate, yo estoy interesada en la educación y entonces en el debate se le preguntan a todos los candidatos y eso me da una visión de quién se parece más a lo que yo ando buscando como elector. Por eso yo sí creo que el debate es importante, es interesante. Yo creo que deberían de ir a debatir todos. Los 10 candidatos deberían de ir al debate presidencial. Recientemente la Organización de Naciones Unidas anunció que iba a enviar una comisión técnica para el acompañamiento electoral el 28 de julio. El Centro Carter también va a enviar una misión de acompañamiento. Sin embargo, no se ha logrado con la Unión Europea. ¿Cuál es su valoración sobre la observación electoral? Ya no hay tiempo de que venga la Unión Europea, porque además estoy muy inmiscuida en estos temas y en estas transacciones y te puedo decir que ya no hay tiempo de que vengan, pero podría ser que veamos la presencia o se logre invitar a países que son miembros de la Unión Europea, pero que vengan por separado, no con unión como tal. Es lamentable, es lamentable porque queremos que la observación electoral sea lo más plena posible, porque eso es lo que le da realmente legitimidad al proceso y evita que cualquiera de los bandos, tanto oposición como chavismo, se pongan a inventar en un dibujo libre, porque al final, ¿qué es la observación o el acompañamiento electoral? Son terceros independientes que no vienen o que no deberían de venir en favor de ninguna de las partes, sino de que se cumpla con la voluntad y se respete la voluntad del pueblo. Es lamentable que la Unión Europea no haya venido, pero cuando llevas y revisas cuál es el argumento que da el gobierno de por qué no la Unión Europea, y entiendes el tema de las sanciones, tú dices, bueno, es contradictorio, ¿cómo un país que me sanciona va a garantizar, si yo salgo electo, de que me va a dar la razón a mí? Diferente al Centro Carter, porque tú podrías decir, bueno, pero el Centro Carter no representa de alguna forma al gobierno de los Estados Unidos. No, el Centro Carter es una institución norteamericana, fundada por un expresidente norteamericano, pero no recibe fondos del gobierno de los Estados Unidos. Es decir, el Centro Carter no tiene nada que ver, aun siendo una organización norteamericana, con el tema de sanciones ni con la política que ha venido desarrollando el gobierno de los Estados Unidos hacia Venezuela. Entonces se considera un actor independiente, un actor que puede refrendar el resultado indistintamente de quien sea el ganador. Estamos a un mes de que se celebre la elección. ¿Cómo evalúa el desarrollo de la precampaña electoral del candidato a la reelección? Estamos en una campaña atípica, no nada más del candidato a la reelección, sino de todos. Es una campaña atípica, sobresaturada por el juego de las imágenes, sobresaturada por tratar de demostrar cuánta gente puse y cuánto no puse, los juegos de cámara, los juegos de exageración del marketing político, cuando en realidad la gente lo que quiere es escuchar propuestas. Esto es un país que quiere saber qué van a hacer con mi salario, esto es un país que quiere, los jubilados, los pensionados, quiere saber qué va a pasar con ellos, los que están en la migración también quieren saber qué ofertas hay para ellos poder volver. Los abuelos, los muchachos que se nos van también quieren saber qué me ofreces a mí como joven para quedarme en el país. Entonces parece que la precampaña se ha reducido simplemente a ver quién metió más gente y quién no metió más gente en una calle. Y eso solo demuestra inmadurez política. ¿Por qué? Porque como experta en marketing político te puedo decir que eso no es lo que define una elección. Porque si es por eso, en 2012 Capriles desbordaba calles y avenidas. Manuel Rosales desbordó calles y avenidas. Y aún así no le ganó el chavismo. O viceversa. En 2015 aquí la oposición ganó, aun cuando el chavismo mostraba grandes concentraciones y mostraba gran fuerza. O sea, el electorado, ese click del elector en el momento de poner el dedito en la máquina, no tiene nada que ver con toda esta guerra de imágenes que están haciendo. Ah, eso afecta la percepción. Porque si yo agrando mis imágenes y me muestro como la todopoderosa, puede influir en la mentalidad del electorado diciendo, wow, esta mujer es la ganadora o este hombre es el ganador. Pero realmente, créeme, porque eso está estudiado a nivel psicológico. La decisión cuando, en el caso de los países donde se usan boletas, va a marcar la boleta. O en nuestro caso que es electrónico, el dedito que va a marcar la pizarra, la pantalla. No tiene nada que ver con este show que estamos viendo en este momento en redes sociales. Mi llamada más bien es a los 10 candidatos, es a que se pongan en serio. Y a que empiezan a mostrar el país más allá del Twitter y más allá del Instagram y de las redes sociales, empiezan a mostrarle propuestas coherentes. Muy brevemente, porque estamos justos de tiempo, ¿qué mensaje le envía a los ciudadanos que todavía no se han decidido a votar el 28 de julio? Hay que votar. Hay que votar. Yo nunca voy a poder decir un mensaje distinto. Ah, que hay que votar. ¿Qué es lo que hay que decirle a la gente? Bueno, hay que pensar lo que nos estamos jugando de frente. El país necesita paz. El voto de usted, el 28 de julio, tiene que servir primero que nada para la paz. Porque tú dirás, bueno, Pérez, y la salud y la educación. Sí, pero es que no hay forma de que un país avance ni de respuesta en la salud, en los servicios públicos, en la educación, si no tiene paz. Hay que votar. Hay que tomar conciencia. Preocúpese un poquito por tratar de estudiar. Por eso el llamado a los candidatos. Denle un insumo al electorado, porque pueda estudiar y aprender de cuáles son sus propuestas. Hágale el camino fácil al elector para que el elector pueda también enfocarse y decir, oye, me gustan las propuestas de Claudio Fermín, me gustan las de E. Carly, me gustan las de Maduro, me gustan las de Brito, me gustan porque hay 10 candidatos y no puede ser que nada más siempre se hable de dos. Gracias por habernos acompañado. Gracias a ti por la invitación. Indir Urbana es analista política. Recuerda, participa en el futuro de tu país. El próximo 28 de julio, vota. Al regreso del corte comercial, continúe bien informado con Noticias Benevisión.